Gloria a Dios, Dios lo bendiga hermanos, el Señor de Protena, descubra siempre, muy gracias a Dios por la vida, el Pastor Paniagua, su familia, yo soy familiar, cada vez que vengo aquí, bueno, me gusta venir aquí a este lugar. Yo creo que tengo otras asignaciones, pero soy amigo y muy gracias a Dios por la amistad con el Pastor Paniagua, mi hermano, mi familia. Bien, amados hermanos, Dios es poderoso, Dios es poderoso, extraordinariamente poderoso. Amén. Yo cuando el Pastor estaba dando el testimonio, aunque es algo curioso, no suben el video, voy a hacer una oración y Dios quebrasta toda ley, por humana que sea, porque hay una ley sobrenatural y hay una ley natural. Y lo natural se somete a lo sobrenatural. Amén. Por eso es que cuando usted le da un diagnóstico natural, entonces viene, usted ora y lo sobrenatural quebranta lo natural. Amén. Por eso es que no, pero esto lo dijo el médico, pero la última palabra no la tiene el médico. Así es. La última palabra la tiene Dios. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que orar, porque y orar, orar, diga conmigo, orar es persistencia. Es persistencia. O sea, orar no es, el Señor mira que sana, ya bueno, pero ya yo oré, no me sanó. No, siga orando. Amén. Siga orando, porque orar es persistir. Amén. Amén, el apóstol Pablo le decía a Ticoteo, persiste en estas cosas. Así es. Y persistir es como volverse terco en algo, hasta conseguirlo. Aleluya. Hay que la gente, yo he oído testimonio de personas que se han casado, donde la muchacha era durísima, y no le daba un sí, le daba un, ni le aceptaba un regalo, y hoy día no hay poco. Pero qué pasó con el hombre, que el hombre persistió, 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 hasta que la muchacha lo vio bonita. ¡Gloria! Eso que, eso ha pasado, es un principio de logro, amén. ¡Gloria a Dios! Eso, eso sucede en todo, en el Evangelio, usted quiere una profesión, usted tiene que trasmoncharse para estudiar, y usted quiere ser médico, usted tiene que amanecer estudiando. Ahora, usted quiere ser un don nadie, usted no hace nada, y usted es un don nadie. Así es. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Gracias Jesús. Yo cuando llegué, me encontré con un incidente aquí en la República Dominicana, que se perdieron unas elecciones así como que de manera sorpresiva. que hubo, hubo ruidos por allí raros, ruidos tóxicos, y créanme que me asusté, yo amo mucho a esta nación, y Dios guay a la República Dominicana, de pasar por una crisis política, la crisis terrible, más terrible que existen en las naciones, son las políticas. Los políticos, son una cosa seria, no sé qué orar por la República Dominicana. Venezuela comenzó en el año 99, por ahí, el rollito, y la cuestión, y el fraudecito, y la cosita, y bueno, y el Espíritu Santo hablaba, el Espíritu Santo hablaba en todas las iglesias, el Espíritu Santo. Viene un gobierno malo, pobre, hay un hombre que se va a levantar. En la iglesia donde yo me congregaba, en la iglesia militar, como a cuatro cuadros, lo que yo decía, escuchen esto, la década de los ochenta, el Espíritu Santo decía, oren por un hombre que le va a hacer mucho daño a este país, y está cerquita de esta iglesia, wow, pero era una cosa como que te la dicen, pero como tú ves Venezuela, el sueldo mínimo estaba en 600 dólares. Un técnico superior te ganaba más de mil dólares, un profesor te ganaba mil doscientos dólares, entonces nosotros, petróleo, oro, la moneda venezolana se cotizaba en España, cuando llegaban los venezolanos a España, los españoles se volvían locos, así, mira, 30 monedas de plata, y la gente vendía la moneda de plata venezolana, eso es un tiempo. Hoy día, hermano, nadie quiere dar un duro por, ni Colombia, porque quieren recibir la moneda venezolana, eso está evaluado, y el salario de humo de un empleado, de un académico, está entre siete a diez dólares, mensual, ¿saben lo que decíamos nosotros? Nosotros no somos Cuba, así, hasta ansioso. Yo no lo decía, pero hablo por el lenguaje que manejaba hasta ansioso el venezolano, mucho orgullo, mucha loganza. Hoy en Cuba, un profesional gana quince dólares, en Venezuela nos llega diez. Es tremendo, es tremendo. Entonces, yo vi esto, y vi algunos pastores que se han pronunciado, me dio el pastor de Monciano, y él decía que estaba demasiado preocupado por estos ruidos, y yo dije al Señor, guarda la República Dominicana, y en la red de nosotros yo pedí la oración, para que se oren por la República Dominicana. Hay que seguir el paso a esto, porque una crisis, hermano, esperan, una crisis humanitaria, en Venezuela han emigrado más de seis millones de venezolanos, y hay gente que se muere en la migración, y dijo guardia en la República Dominicana. Amén. Bien, Génesis capítulo tres, verso quince. Voy a hablar de una palabra, yo he predicado bastante en este texto, ¿Usted sabe que un texto tiene más de trescientos mensajes? Verso quince, dice el Señor, dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, diga entre tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcanear. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento, levante sus manos. Señor, oramos por la palabra en nuestras vidas. Señor, que la palabra, Dios mío, pueda hallar cabida en nuestra existencia. Padre, glorifícate en este momento, y que por medio de tu palabra, nosotros podamos fructificar para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mis amados hermanos, por aceptarse. Yo voy a hablar del simiente, lo que dijo el Señor, la simiente y la serpiente. Hay una contienda, hay una contienda eterna. Diga conmigo, la pelea, no es contra el hombre, es contra la simiente. Acuérdense lo que dijo el Señor, el Señor habló de la simiente. No, dijo, pondré enemistad entre ti y el hombre. ¿Se da cuenta que no dice así? Dice, yo voy a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque, levante su mano, diga conmigo, Cristo es la simiente de la mujer. Así que nadie es la simiente de la mujer aquí, sino que Cristo es la simiente de la mujer. Por lo consiguiente, nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros manifestamos, diga conmigo, nosotros manifestamos la imagen y la identidad de la simiente de Dios, que es Cristo mismo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ahora, la vida, diga conmigo, vida. Vida. Ahora, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Aleluya. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, yo soy la vida? ¿Qué es la vida? Cuando usted lee la vida, por ejemplo, cuando usted oye que alguien dejó de existir, fulano de tal, se murió. O sea, parece que la vida es cancelada con la muerte, ¿sí o no? Parece que la vida, mira, fulano de tal estaba vivo y se murió. Pero, ¿sabes una cosa? Eso es algo gramatical. Eso es algo que a nosotros nos enseñaron en el español. En el español, vida es existencia. Diga conmigo, vida es existencia. Eso es en el español. Pero, pero no estamos hablando de gramática española, estamos hablando de gramática espiritual. ¿A ver? Aleluya. En el contexto de la palabra, en el contexto de la palabra, vida no es existencia. En el contexto de la palabra, la vida va más allá. Aleluya. La vida es eternidad. La vida es superioridad. La vida es poder. La vida es lo que nunca deja de ser. La vida es la manifestación superior de Dios en la tierra. Por eso Cristo dijo, yo soy la vida. Vida no es el peño romano. Vida no es lo que ustedes tienen. Vida no es su casa. Vida no es su cuento bancaria. Vida no es la salud suya. Vida es Cristo. Y cuando Cristo está en usted, y Cristo se manifiesta en usted. Y usted revela a Cristo. Aún no teniendo, hermano, un chavo de dinero, usted tiene la vida. ¡Eh! ¡Viene a Cristo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Jesús! Ahora, diga conmigo, vida, vida, es la palabra. ¡Es la palabra! ¡Amén! Fíjense ustedes, Adán murió existiendo. ¿Qué fue lo que abortó Adán? ¿La copa? ¿La copa? Sí. Ok, gracias. ¿Qué fue lo que abortó Adán? Digo, amigo, Adán, Adán, abortó la vida. Abortó la vida. Porque la vida, era lo que Dios le había dado. ¿Dónde está la eternidad? Levante su mano, diga conmigo, la eternidad, la eternidad, la eternidad, no está, no está, en la existencia, porque todo lo que existe, deja de existir. Eso de que Adán físicamente iba a ser eterno, eso no tiene base bíblica, porque Adán fue creado, todo lo que comienza, termina. ¿Amen? Adán iba a tener vida eterna, en aquello que Dios sopló, Dios sopló vida eterna, eso fue lo que Él abortó, Él abortó la vida. Cuando usted desobedece, usted aborta la vida, aún estando sentado aquí en los bancos de la iglesia. Aleluya. Porque usted anda desobedeciendo, y ¿sabes una cosa? La vida, levante su mano, diga conmigo, la vida es la adhesión, que yo tengo por obediencia a la palabra, cuando yo obedezco a la palabra, yo estoy conectado, conectada a la vida, y tengo vida. Cuando la muerte se manifiesta, yo traspaso la muerte. Cuando el diablo se manifiesta, yo traspaso al diablo. Cuando los demonios se manifiestan, yo traspaso a los demonios. ¿Saben por qué? Porque la vida es superior a la muerte. La vida viene con luz, la vida viene con victoria, la vida viene con poder. No aborte la vida. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Cristo es más que una silueta física. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Díganme conmigo, la silueta de la palabra duró 33 años. ¡Duró 33 años! Ahora, ¿Por qué es sin Cristo? Si el que el Hijo venió sin pecado, ¿Por qué nació y por qué murió? Resucitó y no se quedó en este mundo. ¡Aleluya! Él era la vida y en Él estaba la vida. ¡Amén! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Aleluya! Ahora, yo quiero decirte hoy, ¡Aleluya! Levanten su mano, digan conmigo, la vida obedece. ¡La vida obedece! ¡La vida ama! ¡La vida ama! ¡La vida se humilla! ¡La vida obra! Porque Cristo dijo, yo soy la vida y Él hizo todo eso. ¡Amén! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Amén! Ahora, ¿cómo es eso? Que una gente tiene vida y no hace lo que la vida hace. ¡Aleluya! ¡No que la vida, un papá saludo aquí diga la vida. ¡Aleluya! ¡La vida no es una frase! ¡La vida no es una frase! ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen vida y la gente dice, ¡Amén! Y dice, ¿Cómo le llaman? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen vida? ¡Aleluya! 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 Cristo oraba, diga la vida ahora. Cristo me decía, Cristo decía, yo no hago nada por mí mismo, sino que hago lo que el Padre me asignó. Quisiera que de mí pasara esta copa, pero yo quiero, mi humanidad quiero. ¡Aleluya! En estos 33 años que yo tengo asignados de existencia, yo quisiera no beberme esta copa, pero yo soy la vida y la vida no está conectada a la existencia. La vida no está conectada a malestar, enfermedades, decepciones, frustraciones. La vida está conectada a la palabra y el Padre, ¡Aleluya! Tiene una voluntad en mí. Cristo dijo, que se haga la voluntad del Padre. Yo lo merezco porque la vida obedece. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hemos aprendido frases, pero no hemos aprendido la vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Aleluya! 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 Diga conmigo, la simiente no es la semilla. La simiente es lo que está dentro del cascalón. Es lo que está dentro del cascalón. Diga, para que la simiente se manifieste, algo se tiene que romper. ¡Aleluya! 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 ¿Sabe usted por qué come a bichuelos en su casa y come moro y come frijoles y el venezolano come carahotas? Porque algo se rompió primero. ¡Aleluya! 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 Ver en este cascalón para que se manifieste la simiente de Dios en nosotros. ¡Cucha! ¿Ustedes entienden eso? Si no lo entiende ahorita, lo voy a entender como a las 5 de la mañana y se me ponía a llorar. ¡Gloria! ¿Cuánto alaban la gloria del sexo? ¡Amén! Hermano, estas son cosas que nos cambian la vida. Usted sabe una cosa que a veces eso no es una una noticia de periódico que tenga un problema. Todo el mundo tiene problemas. ¿Sabe usted por qué? Porque la existencia es un problema. ¿Cómo nace usted? Usted nace llorando. Sí. Si el muchachito pudiera hablar cuando llora, lo devuelvo a medir. ¿Ah? Lo primero que hace es que le suman un tijerazo y le dan unas cortañas en el ombligo. ¿Sí o no? Y si no llora le dan por la larga. ¡Pah! ¡Llora! ¡Que aquí se viene a llorar! ¿Sí o no? Yo he visto. Cuando me viene el niñito no lloró. ¡Pah! Le dan miedo. ¡Ya! Aquí se viene a llorar. A la medida llorar. Todo el mundo nace llorando. Hasta la niña nació llorando y si usted no lo cree. Sí. ¡Ja, ja! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Ale! Cuéntale, ahora no me cuento. Diga, hay algo que se tiene que romper. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Hermano, mira, a veces yo he estado pasando por momentos, ¡oh! Esos momentos que usted dice, ¡Ah! Terribles. Y sabe una cosa, lo que me viene a la mente es que yo tengo la vida. ¡Amén! Diga, mi humanidad pertenece a la existencia. Pertenece a la existencia. Diga, mi espíritu lo que Dios sopló lo que Dios pertenece a la vida. La vida prevalece sobre la muerte. ¿Por qué? Porque al tercer día, escúchame, al tercer día, la vida resucitó. La existencia se acabó, pero la vida resucitó. ¡Aleluya! Así que, ustedes, escúchame esto, la pelea del diablo no es contra su humanidad. Sáquese eso de la cabeza. El diablo la tiene cogida conmigo. No, el diablo la tiene cogida con Cristo. Yo no entiendo ahora, el diablo cada vez echándome bromas y tirándome para ir para acá. No, el diablo no le anda tirando a usted. El diablo le anda tirando a Cristo. Y mientras usted, hay gente que dice, yo cada vez que voy a hacer un ayuno se me levanta el diablo. ¿Saben por qué? Porque es que el diablo se levanta contra todo aquello que es vida y que manifestación la vida y cuando usted va a una vigilia le van a salir cuatro mil problemas. Cuando usted va a llenar le van a salir cuatro mil problemas. El infierno se le va a levantar. Cuando usted termina, mantenerse en justicia y santidad y amar las obras de Dios. El diablo se levanta contra la vida. El diablo se levanta contra gente que existe y nada más. Así es. Vea que está a su lado, huélalo. Dígale, hueles a vida. El diablo lo que primero viene, el diablo te huele. El diablo te huele. No huele a nada. Esto no huele ni hierve. Pero cuando, escúchame, la vida dice que para Dios somos gratos o loros de Cristo. O sea, el padre te huele. Y dice, guau, guau, ahí hay vida, ahí hay obediencia, ahí hay amor, ahí hay oración, ahí hay oración, ahí hay justicia, ahí hay vida. Ahora, no te pierdas esto que el enemigo también te olfatea. Y donde hay vida, tú sabes, el diablo estaba buscando la vida, no la existencia. En el muerto de la verdad ¿qué era lo que estaba buscando el diablo? La vida. ¿Quién tenía la vida? Adán tenía la vida. El diablo vio a un gorila y dijo, oye, se parece, pero no huele. Hay gente que se parece, pero no huele. Sí, dice gloria a Dios, pero no huele. Dice aleluya, pero no huele. Dice Dios lo bendiga, hermano, pero no huele. Pero Dios lo bendiga, tú te pareces, pero no huele. No, ya eso. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay gente que predica, pero no huele a lo que predica. Gloria a Jesús. Esto es, a ver si, esto es por fragancia. Aleluya. Esto no es, si tú no tienes fragancia de Cristo en tu vida, porque cada vez que quemabas un sacrificio, el Padre percibía fragancia de Dios. ¡Bien! Hay que tener la fragancia del Señor en tu vida. ¡Bien! Esto es una batalla, señores, contra la simiente de Dios. Gracias. Y escúcheme esto. El diablo, la batalla que tiene con nosotros es para que no desarrollemos el propósito de la simiente. Porque digan, la simiente no es el árbol. Digan, la simiente es el propósito. Y el diablo ataca el propósito. Ahora, después de que se desarrolla, el diablo no puede contigo. Pero el diablo es un arma aparte chiquito. Pregunta que está a su lado, ¿qué estatura tienes tú? Hay gente que no tiene estatura, hay que buscar un microscopio para ver qué es lo que es. ¿Sabías tú que en el medítimo capítulo 21 decía, los enanos no ofrecerán el pan de su Dios, no entrarán al lugar santo administrado? Así que no se sientan ofendidos que tienen más estatura aquí. Gloria a Dios. Estamos hablando de enanos espirituales. ¿Qué es? ¿Qué es? Parecen los Pirineos de África. Chiquitinco, nunca crecen. Se les habla de crecimiento, nunca crecen. Se les habla de amor, no calman a nadie. Se les habla de justicia, nunca hacen justicia. Se les habla de tantas cosas y nunca hacen y por eso es que no crecen. Ahora, Dios nos llamó, levante su mano y diga, Dios nos llamó a crecer. La simiente de Dios crece. A mí me llama la atención que Cristo en tres años hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. A veces nosotros tenemos cien años y no hemos hecho ni siquiera dos cosas de las tantas que nos mandaron a hacer. A Cristo le dijo al Padre, dame tres años y hago todo lo que me mataste a hacer. Por eso es que Cristo se murió, ojalá nos tranquilo, ya está listo y Cristo tiene un consumado eso. No me faltó nada. Aleluya. No me faltó nada. Diga, la similidad de Dios. Nunca aborto la asignación. Ahora, levanta su espalda y diga, somos portadores de la vida de Cristo. O sea, Dios, a Dios, escucha esto, yo quiero hablar de esto. A Dios no le interesa su vida, le interesa la vida de Cristo que está en usted. ¿Sabe a quién quiere ver el Padre? Estas son cosas que me confrontan a mí, pastor. Porque de tal manera Dios amó el mundo, ¿para qué? Para poner la imagen de su hijo. ¿Sabe por qué? ¿Qué veía el Padre antes de estar su hijo en nosotros? Veía a Adán. Y cuando lo veía decía, si a la, le tengo una rabia, yo tengo que ponerle la imagen de mi hijo para poder aceptar este poco de loco. ¿Qué fue lo que puso el Señor en nosotros? La imagen de Cristo para seditarnos. Ahora, levanta su mano, si usted entiende este mensaje, usted ahora va a ser un portador de vida. y la muerte va a tener que abrirse el paso delante de la muerte. ¿Por qué? Porque la vida tiene las puertas del cielo abiertas. Hasta que el sepulcro se abre cuando usted anda en vida. Así que usted no tiene que reventarse por nada. Usted no tiene que chicopararse por nada. ¿Por qué? Porque la vida, la vida tiene puertas abiertas. ¡Aleluya! 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 La vida es el poder. Ahora, cuando Cristo viene a nosotros, el Padre pone la vida en nosotros. ¿Para qué? Para Él respaldarnos por la imagen de Cristo que está en nosotros. Por decir que cuando yo, por ejemplo, pastor, ¿qué fue lo que Dios vio cuando digo ahora en el nombre de Jesús? Jesús tiene que subir. ¿Sabe lo que vio el Padre? Vio la vida de su hijo. Y por eso cuando usted tocó el botón ¡Bum! Subió. Porque la vida tiene respuesta de los altos. ¡Aleluya a Dios! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Amén! Pero usted anda en chismes, pleitos, murmuración, críticas. Usted anda menospreciando a la gente. Usted anda en desobediencia. Usted es un mentiroso hablando mentiras hasta en sus predicaciones hablando mentiras que hagamos esto y usted no las hace. ¿Sabe lo que va a pasar? Que cuando usted declara cosas no van a suceder. ¿Sabe por qué? Porque es la existencia sin la vida declarando cosas. ¡Amén! ¿Alguien es la Dios? ¡Amén! ¡Amén! ¿Usted sabe cuál era de los hijos de Ezeba que decían que el nombre de Jesús te predica Pablo? ¿Se vivían los demonios? No. ¿Por qué no se vivían? Porque era la existencia declarando la vida y la vida no funciona con existencia. La vida funciona con la vida. ¡Amén! 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 Levanten su mano y digan ¡La vida es exigente! ¡Es exigente! ¡Amén! ¿Por qué? Porque usted tiene que andar en vida para poder expresar la vida y para que la vida sea efectiva en usted. ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! ¿Cuántas palabras de gloria del Señor? ¡Amén! Ahora, Dios está interesado yo cuando esta palabra me reveló el Señor mi santorio si tú no tienes la imagen de mi hijo en ti a mí tú no me interesas ¿Me escuchen? Pastor, mira Dios no está interesado en una iglesia grande ni pequeña Dios está interesado en la imagen de su hijo ¿No? ¡Amén! ¡No! ¡¿Qué tenemos?! ¡Yo me concrego en una iglesia de diez mil miembros! ¿Sabes lo que dice? A mí no me interesa la cobertura mía es el fulano de tal de las tres metacas a mí no me interesa eso yo pertenezco al concilio no sé cuándo a mí no me interesa eso a Dios me interesa que tú tengas la imagen de la vida ¡Amén! ¡Amén! ¡Manero! ¡Eso es! ¡Gloria a Jesús! Jesús habló claro si dos o tres se pusieron de acuerdo en mi nombre allí yo voy a estar Dios no anda buscando diga conmigo Dios no anda buscando una iglesia grande una iglesia pequeña un predicador famoso un apóstolo profeta o evangelista o pastor Dios no anda buscando un ministerio que se llame traspasando planetas con Cristo Dios no anda buscando eso ¿Tú sabes que hay gente que está preocupada por el nombre que le va a poner un ministerio o a una iglesia? Iglesia la última Coca-Cola del desierto Dios no te interesa con eso el único interés de Dios fue lo que Él puso para verlo en esta tierra se llama Jesucristo ¡Amén! y si Él no ve a Cristo te puede poner lo que usted quiera porque todo lo que usted ponga fuera de Cristo existe pero va a terminar va a morir no pertenece a la muerte no pertenece a la vida todo lo que sale en Cristo y todo lo que procede de Cristo trasciende a celebraciones eternas por eso es que su preocupación mi preocupación tiene que ser manifestar la vida ¡Tú ya! mañana ahora gracias gracias no antes de sumar yo conmigo solo solo somos un cascarón solo que tiene que romperse que tiene que romperse ¿Amén? tiene que romperse ¿saben por qué no vienen experiencias? el hermano que metió un precio pues se convirtió a Cristo, ¿saben por qué? porque Dios le rompió un cascarón para manifestar a Cristo yo conocí a un hermano que tiene un tremendo ministerio hoy día, yo no entendía eso yo no entendía eso a un hermano le dieron un tiro en la cabeza manejando taxi él iba, dejaba a su esposa y se iba a manejar taxi manejaba taxi se te olvidaba la iglesia de Béjez ¿cuál es? y tenía un llamado de Dios, escuchen una vez se metieron dos delincuentes le hicieron una carrera le hizo una carrera a dos delincuentes y uno le puso una pistola aquí para atracar escuchen esto le disparó a quemar roja y quedó ciego en ese momento con vida, con vida humana existencia, le apareció el ángel del señor y lo comenzó a guiar en el carro hasta que llegaron a un hospital y ahí en el hospital atendieron a un hombre estando allí el señor se le manifestó y le digo yo permití que te pasara esto para que tú atendieras el llamado que yo te estoy haciendo y hoy es un famoso predicador su campaña son cientos de miles de personas escúcheme entonces yo entendí esto de que este hombre le andaba huyendo a la vida y andaba en la existencia y en la muerte de la existencia y tuvo Dios que romperle su cascarón para poder manifestar lo que Dios había depositado en él y esto es lo que no entiende mucha gente andan del pico al taco y andan haciendo cosas que le desagradan a Dios y con un propósito de Dios en su vida que si se ponen en las manos de Dios van a ser revolucionarios donde se pongan donde se paren porque hay algo escúchame la vida funciona no hay terreno duro para la vida cuando usted se alinea con la vida usted va a ver la gloria de Dios gloria a Dios ahora tiene que romperse el cascarón señor escuche la simiente diga conmigo la simiente el síguen rompimiento Cristo sabía eso Cristo sabía eso mire escuche esto Cristo 33 años pero Cristo sabía Cristo decía es necesario que yo muera los discípulos no entendían pero como te vas a morir Pedro una vez no suave y dijo de ninguna manera esto que conté que el señor le dijo apártate de mi satanás porque el cascarón tiene que romperse aleluya tú se digan que cuando Dios le está rompiendo el cascarón en lugar de humillar dice oh señor que es lo que quieres padre aquí estoy señor mi vida se está rompiendo entonces me dice quítame esto quítame esto quítame esto eso fue la oración también tiene una situación ahora humíllate a Dios porque después de la cruz viene tu celebración grande pero tienes que pasar por la cruz no le tengas miedo a la cruz porque la cruz es el propósito la cruz es donde Dios va a romper el cascarón y va a manifestar la grandeza que Dios ha puesto en tu vida vendrá de un antes y un después y la cruz es hermano el viaje que tienes que pagar para transicionar al otro lado ¡Venga! ¡Aleluya! solo somos un cascarón ¡Aleluya! ahora digo otra vez conmigo Satanás ataca simiente ataca simiente mientras el simiente está en peligro o sea una simiente está en peligro ¿por qué? porque Jesús dijo es necesario que el grano caiga a tierra y muera ¿amén? diga mi humanidad tiene que experimentar muerte en el propósito ¿alguien está entendiendo eso? amén o sea Cristo dijo es necesario es necesario que el cascarón se someta a muerte de Dios porque muerte de Dios no es lo mismo que muerte de pecado o muerte del diablo o muerte de la existencia es necesario Cristo decía es necesario que el grano caiga a tierra y muera ¿por qué? porque si muere se convertirá en un árbol ¡Aleluya! y una semilla tú la puedes manipular pero el árbol no ahora Dios quiere árboles pero ¿cuánto tiempo tiene? Cristo duró hermano 33 años siendo semilla pero de ahí en adelante se convirtió en un árbol ahora el diablo no puede no puede hermano escúchame el diablo no puede con Cristo porque Cristo lo venció en la cruz y ya Cristo es el árbol de vida y el diablo tiene que pasar distancia con Cristo con iertas en un árbol de Dios ¡Gloria! ¡Gloria! ¿sabes por qué mucha gente hermano cuando no está preso lo van a buscar? ¿sabes por qué? y cuando uno tiene y el hermanito no y no y no él cada cierto tiempo se desaparece es un mago ¡Gloria! ¡Aleluya! y el hermano ¿cómo lo he visto más? no, él es mago ¿por qué? porque él se desaparece de repente vuelve a aparecer ¿sabes por qué siempre se está apareciendo y desapareciendo? no es porque sea mago es porque nunca ha desarrollado simiente siempre ha sido semilla y por eso el diablo ¡pam! le batea a cada vez ¡Aleluya! el día que tú seas un árbol el diablo te va a dar ¡pam! y el diablo ya 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 cuantía un árbol porque ya tú dejaste de ser una semilla y te convertiste a un árbol de la vida del Señor ahora sabes una cosa la semilla no da fruto quien da fruto es el árbol ahora comienza a haber fruto a 30, a 60 y a 100 por 1 cuando Cristo regó la semilla una se fue a pedregales otra se fue a pino otra se fue a junto al camino y venían las aves y las manipulaban y las piedras no las dejaban crecer pero la que cayó en buena tierra se convirtió en árbol y comenzó a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por 1 ahora la gloria de Dios lo haga su mamá y dígale Señor rompe el cascarón y ayúdame a mantenerme fiel a la vida ayúdame Señor a mantenerme fiel a la vida rompe Señor el cascarón para que se manifieste la simiente gloriosa de Cristo el Hijo de Dios hay una unción aquí alabándose a ti ¿cuántos alaban a la gloria del Señor? ¡amén! usted está asuntado porque debe dinero anda en vida y Dios abrirá puertas para bendecirme porque la vida domina la muerte pero si tú andas en vida la muerte no te va a someter porque tú sometes a la muerte la vida somete a la muerte ¡amén! Cristo se levantó tiene problemas tienes un diagnóstico estás pensando que te van a operar ¿ah? ¿y cuánto mira salir a operación? díganos amigo el cascarón tiembla el cascarón tiembla diga la vida trae solución ¡aleluya! 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 miren esto miren esto cuando Israel estaba en Egipto y las hebreas parían y parían muchachos parían muchachos parían muchachos ¿cómo era lo que hizo el faraón? ¿los mandó? a matar ahora ¿mató adultos? no ¿o mató recién nacidos? recién nacidos sacuda al que está a su lado dígale madura madura porque los niños porque los niños el diablo los mata ¡amén! obvio yo ahí está teniendo eso ¡amén! ¡santo! tú no ves que la mayoría de la gente que se van de la iglesia la mayoría de la gente que se ponen molesto son gente inmadura no me vieron no me saludaron me criticaron me enamoraron no me visitaron no me aconsejaron no me visitaron o sea la gente inmadura tú sabes que cuando tú vas a visitar a un niño recién nacido tú tienes que llevar algo para que el niño tenga sonrisa y sonar una maraquita a los niños hay que llevarles la corriente para que no se pongan bravos ¿qué fue lo que hizo Maraón? ¿a quién mandó? a los niños ¿a niños? porque ¿saben qué? lo que estaba viendo Maraón Maraón estaba viendo porque esos pocos niños que estaban naciendo se iban a convertir en guerreros de Israel y su reino corría peligro y ¿qué hizo? los mandó a matar ¿por qué el diablo te ataca cuando tú eres inmaduro? ¿sabe por qué? porque él sabe que si tú te desarrollas en Cristo su reino está en peligro ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Cristo! ¡Oh! ¡Gloria! por eso es que el diablo te confunde y por eso es que el diablo te pone tanta basura en esa cabeza ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y andas mareado andas todo perdiño y no sabes ni dónde estás sin rumbo ¡Gloria! ¡Gloria a Cristo! ¡Mare de misericordia! Dios mío no entiendo tantos problemas el diablo vino a destruir y a matar pero no a destruir y a matar adultos vino a destruir y a matar niños ¡Gloria! cuando Cristo nació ¿qué fue lo que hizo Herodes? ¿pandó a matar a quién? a todos los niños y a todos los niños pero Cristo no nació niño Cristo nació rey ¡Gloria! 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 Cristo nació rey hermanos vinieron unos reyes de oriente y no dijeron dónde está el niño dijeron dónde está el rey ¡Gloria! ¡Gloria! díjate que a su lado no me digas niño dime rey ¡Gloria! 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 ¿qué no se da cuenta de eso la Biblia que me dice? eso lo dice la Biblia ¿dónde está el rey? ¿dónde está el rey? ¿dónde está el muchachito? no, no es un rey nació un rey ¡Gloria! 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 Entonces el siguiente le tiene complejo complejo de niño Gloria Jesús complejo de Pamper no hermano al rey al rey faraón atacó a Sidiente antes de desarrollar la vida que lo vencería un día para un día no, esto me van a vencer, hay que atacarlos ya ahorita que están inmaduros ahorita que tienen esa cabeza no van a confundir ahorita hay que atacarlos, mándenlos además un niño recién nacido no sabe si es varón o mujer quienes saben son su papá y su mamá ay mira, nació varón, ¿por qué? porque tiene sus genitales pero el niño no sabe si es varón o hembra hasta que él no se desarrolla hormonalmente así es de indefenso a un niño por eso es que tú no puedes ser niño porque el pi, levante su mano y diga en mí está la simiente del rey tú no puedes ser niño yo me congrego contra viento y marea aleluya, yo oro así al infierno se levanta y yo voy a orar yo voy a estar en justicia yo no voy a estar pecando, donterando, fornicando yo no voy a estar en eso ¿por qué? porque la vida manifiesta la vida aleluya como en cuestión de manos, de frases religiosas es una cuestión de manifestar la vida aleluya gracias pues se le van a los pechos y digan en mi interior en mi interior está la vida de Cristo está la vida de Cristo amén ahora a ustedes se le han comentado la simiente pocos, escúchame pocos la pudieron desarrollar pocos pocos mucha gente abortó simiente Saúl ¿se acuerda de Saúl? ¿no hay Saúl? ¿sabes que fue el primero de David? a él se le comentó 40 años la vida el aborto ¿cómo murió Saúl? suicidado se suicidó diga conmigo ¿tuvo la vida? escúchame Judas caminó con Jesús diga conmigo caminó caminó con la vida con la vida pero terminó en muerte que tremendo que una gente hermano experimente la vida y sencillamente lo que hizo fue tocar la vida pero él era muerte diga conmigo no fui llamado a tocar la vida fui llamado a desarrollar la vida ¿alguien está entendiendo eso? ¡Amén! le doy un aplauso al Señor ¡Amén! 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 esto es un asunto serio hay que entender el significado de la vida las palabras que habló Jesús las habló hermano en un tono delicado yo soy la vida diga la vida no es un versículo hermano le da su versículo la camina me da la vida cuando se cae no es un versículo aleluya escúchame diga muchos tocaron la vida pero la abortaron pero la abortaron mire pastor predicadores pastores evangelistas hombres famosos mujeres y hombres de iglesia tocan la vida y la abortan que el mundo nos guarda levanten sus manos y nos guardan y abortan la vida ¿por qué usted sabe cosa tan tremenda mayor condenación tiene el que toque la vida y no se quede conmigo una iglesia en Estados Unidos 10 mil miembros 3 años practicando homosexualidad como un hippie ese hombre pastorio 10 años y 3 de los 10 homosexual diga conmigo tocadores de vida o sea que usted no fue llamado para estar tocando vida usted fue llamado para manifestar la vida aleluya es más escuche si usted anda en vida usted no tiene que venir a buscar una bendición en la iglesia usted viene en bendición y usted aquí va a bendecir no hermano aquí vengo todo separatado a ver que me da el señor y si no le da lo que te vino a buscar dice que el pastor me conoce a Dios yo como que voy a buscar y busca iglesia y brinca hermano como una pulga de iglesia en iglesia porque andan buscando lo que no tiene diga conmigo el que busca algo es porque no lo tiene es porque no lo tiene Dios le dijo a Abraham tú serás bendición seas tú mismo vas a hacer la bendición diga yo mismo soy una bendición Cristo dijo yo soy la vida Cristo lo dijo les presento la vida Cristo dijo no yo soy la vida y yo predico la vida yo predico lo que soy usted tiene que predicar lo que soy lo que usted es aleluya aleluya la vida diga conmigo la vida alaba a Dios la vida alaba a Dios aquí usted viene al templo a reunirse con sus hermanos usted viene a alabar a Dios porque la vida alaba a Dios ¿a qué viene usted a la iglesia? a edificarse porque la vida crece ¿a qué viene usted a la iglesia? a amar a sus hermanos ¿a qué viene usted a la iglesia? aleluya a recibir una palabra para usted manifestar la gloria de Dios por esa palabra amén 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 ahora diga conmigo Dios Dios no tiene indispensables no tiene indispensables pongan cuidado con esto yo voy del final pongan cuidado con esto este mensaje no lo va a dejar por lo menos unos 5 días así es así es escuchen bien digo Dios Dios no tiene no tiene indispensable no tiene que está a su lado diga Dios no tiene indispensable escuchen por eso es que nosotros no podemos movernos hermanos sin estar de acuerdo con Dios sin consultar voluntarios para movernos ¿de acuerdo? miren noemí y su esposo el imelén y sus dos hijos gloria de Dios vino una gran hambre diga conmigo la vida la vida no depende de las necesidades no depende de Dios el imelén noemí malo y cremoso una familia de cuatro vino una gran hambre la bebé y ellos se vieron corriendo sin consultar a Dios y se movieron pónganse la manito aquí diga se movieron se movieron por necesidad por necesidad no por propósito no por propósito ahora yo quiero decir a usted que Dios no ve su necesidad Dios ve el propósito que he visto con usted usted tiene que entender esto usted tiene que hacer una vida de esto yo lo he aprendido en experiencia que Dios no ve mi necesidad Dios ve su propósito y en el propósito de él mi necesidad va a ser suplida ¿alguien está entendiendo? amén aleluya escuchen ellos se fueron corriendo digan conmigo Belén era el propósito el hambre que vino a Belén era una necesidad hay cosas que tienen que venirte necesariamente para que el propósito de Dios se manifieste aleluya hermano pero usted no sabe el problema que yo tengo a mi no le interesa el problema es que el problema es problema eso es lo mismo que una enfermedad yo leí un libro por allá que sacó un hermano una hermana me lo regaló en Perú estuve en la ciudad de Lima y me dice hola este libro este libro es tremendo para reprender las enfermedades toda enfermedad para ser sanada tiene que saber el nombre no se que linfatismo lo antiporosis lo antiporosis crónica lo antiporosis no se que cosa esto eso con una cervical una lista imagínese usted uno va a orar y viene la opción del espíritu ahora que fue lo que dijo el señor que fue lo que dijo el señor pondrá las manos sobre escúchame toda patología hace un enfermo entonces que fue lo que hizo el señor atacó fue la enfermedad amén a Dios no le interesa el sida a Dios no le interesa el coronavirus a Dios no le interesa es que la enfermedad ya la marcó en el cuerpo de Cristo y por el cuerpo de Cristo son sal imagínese yo yo ahí ya va a ver como un antipico y la unción moviendo ya va a ver que no hallo no hallo aleluya ahora levanta su mano y diga debo cuidar lo que Dios me da amén debo cuidar si no Dios te lo quitara y se lo dará a otro así es amén se lo dará a otro mire lo que era para Elimele para Noemí para Maló y Calión Dios se lo quitó y se lo dio a otro a una pagana o sea que de repente usted ve un borrachito por ahí en la esquina y dice ah ese borrachito da lástima de repente ese borrachito se convierte y es hasta más fiel que uno así es entonces Dios lo está viendo tú lo estás viendo como que con lástima y Dios te está viendo aquí bueno tú te da lástima el borrachito pero a mí me da lástima tu vida porque tú ni siquiera te sujetas ni te congrejas ni horas ni nada y ese borrachito se va a convertir entre cinco años y va a ser un tremendo predicador de un hombre de oración de búsqueda lo estoy viendo a él mejor que tú porque la corona que él tiene en el cielo cuando él se convierte más grande que la tuya por eso es que nosotros fuimos llamados para andar en vida amén en vida entienda la vida diga conmigo hay que entender la vida ahora fíjate en la cosa fíjate en la cosa había un tipo que era malísimo que se llamaba Naval ¿se acuerdan de Naval? el esposo de Abigail yo tengo una hija y me puse por nombre Abigail en honor a esa mujer una mujer tremenda oye que mujer tremenda es esa el hombre era una piltrafa y la mujer lo defendía que bueno tener una esposa así ese hombre era una piltrafa y la mujer que pone el pecho para que la viera matada defendiendo ese pedazo loco y Dios le quitó la vida porque no merecía la vida que tenía el señor mira dio una parábola para entender lo que es la responsabilidad que nosotros tenemos en Cristo dijo el reino de los cielos que es semejante a uno aleluya que llamó a sus siervos a uno le dio cinco a otro le dio tres y a otro le dio una ¿se acuerdan? creo que le dio a uno un cinco a otro dos y a otro le dio uno ahora cuando el vino miren esto cuando el vino le digo al vecino señor ¿cinco me diste? y aquí están cinco más son diez amén diga conmigo la vida es exigente ¿dónde están tus sellos? aleluya aleluya amado Dios diga conmigo sello es sello lo que yo produzco con lo que Dios me da ¿me entienden? o sea Dios no va a venir a buscar va a venir el señor y te va a decir ¿dónde está lo mío? te dice el señor ¿dónde está lo mío? ¿me está entendiendo? y llamó al otro le dijo ¿y tú? yo te di dos a ti sí señor aquí están tus dos y aquí está la ganancia diga conmigo la vida produce ganancia produce ganancia eso es lo que es la vida pero yo mando que le dieron uno el señor como que lo vio y dijo este tipo no aguanta con cinco no aguanta con dos y uno para ahí y dijo señor ¿tú ves? miedo ¿no es el problema? ponga ese hermano aquí diga en el cascarón hay miedo hay cobardía hay rencor hay odio hay de todo o sea cuando eso no se rompe se esconde el talento ¿dónde está tu talento? porque todos recibimos ¿amén? ¿amén? ¿todos recibimos? ¿amén? en el viejo pacto solamente escuchen solamente por eso es que tengo una broma tremenda en el viejo pacto no todos recibían un profeta recibía un sumo potífice recibía y el pueblo recibía lo que otros recibían pero ahora no ahora todos recibimos ¿dónde está lo que tú recibías? gloria a Dios vi de estar en la calle de oro y mate cristal hermano no te vas un momentico un momentico eso es el regalo o sea estoy hablando de inversión diga conmigo regalo no es inversión o sea Dios puso en ti en mí un propósito y de eso estoy hablando en este momento gracias